¿Cómo están queridos? Aquí habla Mandala y les quería avisar que vamos a hacer hoy un video en vivo sobre preguntas para contestar y eso lo vamos a hacer en el canal Mandala y Noelia aman a Jesús a las 16 horas de tiempo Argentina así que los esperamos a esta hora, si quieren pueden publicarlo, mientras tanto en sus redes y a sus conocidos que quieran saber más de Jesús y así los esperamos, un abrazo y que Dios les bendiga